Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a comenzar y en este vídeo vamos a terminar la Tierra de los Dioses, la última misión épica para llegar a la de Tina y obviamente es aprovechando las compras del Black Friday, pues bueno, hay evento de cristales así que comencemos con el destino de la humanidad, capítulo Tierra de Dioses Drago, a ver si vale la pena, tengo mucha fe ciega en Tina, porque la interpretó la guapísima Angelina Jolie Consigo una recompensa por aportación una vez, ok, comenzamos fuerte, completada, 20 piedritas Usa 50 de energía, válgame, ok, misión completada, bueno, prosigamos, prosigamos Equipo personalizado, mejora por 5, listox, 70 bios, saltamos, aumenta el rango de Gyalmesh a 3 estrellas, para evitarme la fatiga, pues vamos a subirlo una vez a 6 estrellas, bastante fácil porque tengo varios vales, entonces pues bueno, vale la pena utilizarlos Sería que me voy borrando basura del inventario que no puedo vender Ok, de una vez todo a nivel 6, de una vez Jijiji, ¿qué liderazgo tiene por cierto? Ok, PVP Continuemos, continuemos Búsqueda de investigación, qué asco, vamos a empezar otra vez Oh no amigos, ayúdenme Veo, veo, ¿qué ves? Un 10 hermoso por aquí Ok, bueno, un 4, un 4, está decente Vamos, vamos, vamos Ay, tenías que arruinarte Vamos, vamos, dame buenos números, crack Pues muy bien Qué buenos números, crack ¿Mejores números ahora? A alguien más le pasa eso solo a mí La neta yo no sé cómo lo voy a hacer para subir a Tina, ya no tengo nada en ningún lado O sea, de energía pues Todos los demás tengo un chingo 3, ok, decente Después de lo que me ha tocado un 3 Un 3 era bonito, esto da Me molesta Vamos un, ahí Oye, de verdad, ¿qué le pasa a este juego? ¿Qué le pasa a este juego? Ok, tenía un poco más en el inventario No sé, de repente abro el inventario y tengo energía Un ángel me cuida Ok, ese 5 estuvo fenomenal Por favor, más seguidos Más, 5, más, 5, más, 5, más, 5 5 Ok, 4 Hay que pedir, yo creo que un 8 para que me dé un 5 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Creo que no funciona la psicología inversa De hecho, vamos a aplicar la psicología inversa Quiero un 0 Sí, un 0 Dame un 0 de una vez Ok, funcionó, funcionó Pero no le digan que funcionó No le digan que funcionó Pero sí funcionó Ok, policía Dame otro 0 Hasta en inglés se lo pedimos Esta vez como que me funcionó La inversa a mí mismo, eh Ahora sí estoy segurísimo De que ya no voy a tener más energía Es todo Aquí sale, aquí sale Tranquilos, aquí sale Venga, y ese 4 Nos faltan poquitos 14 según yo Uy, 10 Uy, 10 Pues bueno, ahora sí Ya no tengo ninguna manera de sacar energía Les voy a tener que dar un corte aquí Y le seguimos después Nimpex Misiones espantosas Pero bueno, completado de una vez Y por todas Vamos a aceptar la misión Saltamos Utiliza un millón de oro Completamos la misión Los primeros cristales que da el deluxe Completa conmoción y terror 3 veces Listoncho 70 bios del personaje Aumenta Gilgamesh a 4 estrellas Ya está listo Potencia ISO 8 Listoncho ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Duelo dimensional Participa 10 veces Comenzamos con los primeros duelos dimensionales de la misión Increíblemente latoso Ok, continuamos con la misión Adquirimos las piedras Saltamos Batalla de escuadrones Participa una vez También bastante sencillongo Misión completada 70 bios más de Gilgamesh Aumenta el rango a 5 estrellas de Gilgamesh Aprenderá a decir su nombre Yo creo que sí Completa conmoción y terror 3 veces Conmoción y terror Pues nos va a tocar esperar 24 horas Así que ni picks Nos vemos en un corte para ustedes Un día entero para mí Ok, continuamos con la misión Epic Teníamos que subir el equipo de Gilgamesh A nivel 15 Combinamos 5 Urus Listo, Kalisto Ahora que toca Saltamos Misión dimensional completa 5 veces Continuamos con la misión 95 bios de Gilgamesh Que más sigue Aumenta el rango de Gilgamesh A 6 estrellas Ya lo tenemos Listón Completa conmoción y terror 3 veces Ok Nuevamente vamos a tener que dar otro corte para mañana Para completar la misión Ya estamos a nada de terminar Literalmente mañana terminamos Y Pues quiero hacer otra cosa antes Que se me olvide Aprovechando que seguimos En la etapa del Black Friday Pues bueno Quiero gastarme o Invertir más bien Los cristales en cofres de CTPs Esto lo quería hacer en directo Pero bueno ya por mis tiempos Está algo complicado Para organizarme Así que pues bueno Que quede grabado en video Consiguiendo Mil millones de CTPs de IRA Mira Yo quiero de percepción De IRA Justiciero Y de energía O sea que Sí Quiero esos Quiero esos Así que podemos hacer Varias Varias rotaciones Así que comencemos Venga 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 El incremento de CTPs Me encanta el incremento Venga 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 El incremento de CTPs Venga El incremento de CTPs Venga Me encanta el incremento Sí El incremento es real En realidad Boom 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 Que bueno que estoy tirando un Black Friday Sí 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 Venga 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 ¿Cuántos CTPs me están tocando? Oh Dios mío Sí 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 Esto es real Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Mira con esto se pagó Tranquilamente mis 2000 cristales Doble CTP Maravilloso Fue buena inversión Salió hasta la última Se hizo al rogar Nos faltó solamente el CTP de ira Y el de percepción Pero mira 2 de 4 Bastante worth Un día más Ha pasado Y pues bueno Hemos terminado La siguiente misión ¿Qué sigue? Puntos de reunión Envía un punto de alianza Listo Calisto ¿Qué más sigue? Llega a nivel 20 Con todo el equipo De Giggle Mesh Yo ya me adelanté Fuera de cámara Y ya lo hice Sala de peligro Participo una vez Y esto técnicamente Diría yo Que ya está terminado Completadísimo Danger Dormilun Duelo dimensional Gana 10 veces Bueno Tengo que admitir Que esta misión Estuvo mucho más A gusto Que la misión De ¿Cómo se llama? De Cersei Cersei era duelo dimensional Duelo dimensional Aquí creo que nomás Nos lo pidieron 2 veces Entonces pues bueno Agradable Perdí un duelo No voy a pagar 350 cristales Para un duelo Así que pues bueno Se va a tener que ir Para mañana Y ya por fin Termino la misión Entonces lo que voy a hacer Ahorita es aprovechar Para subirlo a tier 2 Empezar a desarrollarle El potencial Porque me encontré De hecho el duelo Que perdí Fue contra Giggle Mesh Donde resulta Que estaba Giggle Mesh Estaba Coloso Y Cersei Y me bajó A Sentry Y a Doctor Doom Como si fueran Una palomita de maíz Dentro de un microondas Entonces Lo voy a terminar Subiendo Lo voy a terminar Trascendiendo Pero primero Me quiero enfocar En Tina Espero que Tina Valga la pena Así que de una vez Vamos a subirlo A tier 2 Le empiezo A desarrollar El potencial Y al menos Nos queda en video Que se subió A tier 2 Giggle Mesh Entonces pues nada Luego les enseño Como lo tengo equipado Cuando le haga la review Y pues nada Sigamos Y yo por fin Como después de 6 días Creo que la vamos a poder Terminar Si, 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 si Ya por fin Se terminó Muy bien Después de 6 días Terminé la misión Lo cual me pone muy feliz Porque vamos directamente Con Tina Así que pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran Like Si llegaron hasta acá Dejen Wong 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 En los comentarios A ver que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer También te invito a que te suscribas Dejes un gran like Y compartas este video Con todos tus amigos Que les gusta Marvel Future Fight Para que puedan ver Que requisitos pide la misión Del Gigal Gigalmesh Wongesh Así que pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos